El gobernador va a necesitar muchos años de una acción sostenida de progreso y de trabajo político para poder incorporarse a estos desafíos nacionales. Si usted lo calificara con dos números, ¿y le daría un 6? No podría decir, también no podría andar calificando con números. Yo puedo decirle que el gobernador ha hecho un buen esfuerzo de trabajo y que ojalá y le sigan dando recursos para que lo haga todavía mejor. El caso de Acapulco, ¿cómo ve usted el problema de la intervención? Bueno, yo veo ahí muy complejo, porque se abandonó el agua. El problema del agua es un problema muy grave. Se abandonaron las plantas de tratamiento. Yo diría que casi es un problema verdaderamente dramático para el puerto. Porque el puerto vive en el turismo. Y el turismo viene a donde el agua esté limpia y a donde se pueda bañar sin enfermarse. Entonces uno no puede, en ninguna forma, ni siquiera pensar en las plantas de tratamiento. Eso no esté funcionando. Eso es un verdadero clima. Yo creo que es bueno que hayan logrado cambiar de manos la Acapama, que esté en manos del gobierno federal para que vengan las inversiones que puedan resolver el problema de todas las plantas de tratamiento. Porque no sirven. ¿Esto será lo mental para todos los municipios? Bueno, yo creo que en todos los otros municipios no está grave el problema como en Acapulco. Acapulco puede ayudar más y menos del Estado, pero sobre todo es nuestro centro económico más importante de guerra. ¿El PRI? El PRI va bien, el PRI va bien. Yo siento que el PRI va a recuperar una buena cantidad de posiciones. El Estado va a volver a los equilibrios naturales políticos que se rompieron en la elección presidencial, que fue una elección fuera de contexto natural, no era el contexto natural de las fuerzas políticas. Creo que tendremos los PRIistas mucho mejores opciones ahora. Y se va a desreflejar en la elección, ya lo verán. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.